Desde la Asociación Española de la Carretera trabajamos por un mundo más igualitario, un mundo sin brechas y sin techos de cristal. Por eso hoy, Día de la Mujer, queremos rendir homenaje a tantas profesionales que desde nuestras empresas y organizaciones asociadas, Consejo Ejecutivo, Consejo de Redacción de la Revista Carreteras y tantos foros en los que participamos, ponen en valor cada día este sector. Nuestras consejeras miembros del Consejo de Redacción de nuestra revista. 1999, Mercedes Aviñó. 2008, Paloma Tello. 2013, María Dolores Cancela y Fuencisla Sancho. 2016, Margarita Torres. 2018, Rosalía Bravo y Ana Serrano. La Asociación Española de la Carretera siempre ha sido un punto de encuentro para trabajar por unas mejores carreteras para un mundo mejor. Mujeres y hombres sin distinción tenemos mucho que aportar. Por eso, desde la Asociación, soñamos con un futuro en el que no tengamos que reivindicarnos. Un futuro en el que el 8 de marzo sea un día de fiesta y no de lucha para defender nuestros derechos.